en Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a ver el último de los pecados que nos está, estamos hablando en las últimas, las últimas prédicas y nos habla acerca de la murmuración. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignorezquen nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatas como algunos de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, por el privilegio, el gozo que tenemos de abrirla y ser enseñados por ella. Gracias, mi Señor, porque tenemos este gran privilegio como hermanos en Cristo de reunirnos y abrir tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos adviertes. Te imploramos, Padre, que nuestros corazones de esta noche sean sensibles a tu voz. Que nos guíes, Padre, a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Padre. Enséñanos a esperar, a confiar, a creerte día a día, a conocerte día a día por medio de tu palabra. Gracias por este tema de la murmuración. Guíenos, Padre Santo, a refinar nuestra lengua. Y, mi Señor, poder esperar confiadamente delante de ti, sabiendo que un día estaremos delante de tu presencia. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas. Amén. Amén. Y recordemos que el Señor nos ha venido advirtiendo acerca de la codicia, de la idolatría, de la murmuración, de no tentar al Señor. Y hoy nos va a hablar de la murmuración, un tema muy extenso en la Escritura. Y vamos por un momento a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, 15. La murmuración es totalmente prohibida en las Escrituras. Dice el versículo 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. Y siempre que encontramos la murmuración viene seguida de contiendas. Porque eso es lo que trae la murmuración a nuestras vidas. Contiendas, peleas, discordias entre hermanos. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de lo cual resplandecemos como luminares en el mundo. Y nos exhorta a hacerlo todo sin murmuración ni contiendas. Y esto es un mandato radical para nuestras vidas. El Señor nos manda que no debe haber murmuración en nuestras vidas. Contó el significado de murmuración de un diccionario de la lengua española. Dice, comentario que se hace de una persona que no está presente. Tratando de que ésta no se entere. Con la finalidad de dañarla o molestarla. Es el significado de murmuración. Y si el enemigo usa un método para dividir al pueblo de Dios. Durante todas las generaciones. Este es uno de los métodos más usados por el enemigo. La murmuración. La lengua. El hablar los unos de los otros. Vamos a en Santiago. Dice que la lengua es un instrumento de maldad. Capaz de contaminar todo el cuerpo. Y nos da esa ilustración del timón del barco. Que a pesar de que es tan pequeño. Es capaz de manejar, de conducir todo el barco. De la misma manera la lengua. Es capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero también es capaz de contaminar todo el cuerpo. Allí en Proverbios dice. Seis cosas aborrecen Jehová. Y aún siete abominan mi alma. Y la última de ellas es. El que siembra discordia entre hermanos. Es algo que. Primeramente nos debe quedar claro en nuestra mente. Que es algo que aborrece mi Señor. Es algo que de ninguna manera. Se agrada al Señor en esto. Dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios. Es medicina. Y muchas veces. ¿Cuánto preferiríamos que nos dieran una bofetada o un golpe? Que esas palabras. Que tanto hieren. Pero dice que la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 16, 28. Dice. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Interesante. Y el chismoso aparta a un hasta a sus mejores amigos. Proverbios 20, 19. No te relaciones con los chismosos. Así de sencillo. Ni sea chismoso. Ni te relaciones con ellos. Finalmente Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso. César la contienda. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso. Si acaba la pelea. Si acaba la contienda. Y vamos a. Como. Hemos venido haciendo. Vamos al Antiguo Testamento. A números. Porque cada una de estas cinco advertencias. Que nos ha dado el Señor. Nos lleva a una. A una narración del Antiguo Testamento. En este caso. Este número es capítulo 16. En la rebelión de Coré. Y lo que sucede justamente el día siguiente. Después de la rebelión de Coré. Números capítulo 16. Todo el capítulo 16 nos habla de. De este tema. Vamos a iniciar en el versículo 1. Números 16. Versículo 1. Coré hijo de Ishar. Hijo de Coal. Hijo de Levi. Y Datán y Abirán hijos de Eliab. Y On hijo de Peleg. De los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación. De los del consejo. Varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés. Y a Arón. Y les dijeron. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación. Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros. Sobre la congregación de Jehová? ¿Cuál es el propósito de estos hombres? Ir en contra del liderazgo que Dios había puesto sobre Moisés. Y sobre Arón. Recordemos que Coré era de la tribu de Levi. Levi era su bisabuelo. Y On y Eliab. Y Abirán y Datán. Eran de la tribu de Rubén. Y estos hombres se juntaron. Y no se juntaron solo ellos. Sino que se unieron un grupo de personas. Y se confabularon. Para derrocar del mandato a Moisés y a Arón. Del mandato. Si podemos llamarlo así. Era el liderazgo que Dios había puesto sobre Moisés. Y sobre Arón. Y estos hombres lo querían poner en duda. Estos hombres pusieron en contra. No solamente ellos. Sino que también echaron a mano de muchos príncipes de renombre. Dice la congregación. No solamente eran personas del pueblo. Sino eran personas de renombre. Y el propósito era. Que Moisés y a Arón. Dejaran de enseñorearse sobre el pueblo. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés. Se postró sobre su rostro. Interesante que en versículo. En capítulo 16. Versículo 2. Dios había dicho que. No había hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Que no había existido un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Cuando él escuchó estas palabras. No se rebeló contra estos hombres. No comenzó a defender su ministerio. No comenzó a defenderse que Dios mismo lo había establecido ahí. Sino lo primero que él hizo fue. Postrarse sobre su rostro. En este capítulo vamos a encontrar tres veces. A Moisés. Postrado sobre su rostro. Y luego de postrarse sobre su rostro. Y pedir la dirección del señor. Versículo 5 dice. Y habló a Corea y a todo su séquito. Diciendo. Mañana mostrará a Jehová quién es suyo. Y quién es santo. Y quién hará que se acerque a él. Al que él escogiere. Él lo acercará así. Hace de esto. Tomados incensarios. Corea y todo su séquito. Y poner fuego en ellos. Y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere. Aquel será el santo. Esto os baste. Hijos de Leví. Dijo más Moisés a Corea. Oíd ahora hijos de Leví. ¿Qué es poco que el Dios de Israel. Os haya apartado a la congregación de Israel. Acercándoos a él. Para que. Ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Y estéis delante de la congregación. Para ministrarles. Y que te hizo acercar a ti. Y a todos tus hermanos. Los hijos de Leví contigo. Y les hace otra pregunta. ¿Procuráis también el sacerdocio? Eso era lo que precisamente ellos querían. El sacerdocio. El sacerdocio que Dios había dejado sobre Aarón. Y su descendencia. Y Moisés los exalta. Es poco lo que. El ministerio que el Señor les ha dado. Tuvieron en poco lo que Dios les había dado. Y quisieron tomar el ministerio que Dios había dado a Moisés. Y a Aarón. Dice el versículo 10. Que te hizo acercar a ti. Y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto. Tú y todos tus equitos. Sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón. ¿Qué es para que contra él murmuréis? ¿Quién es el que le había dado el sacerdocio? A Aarón. Sino Dios mismo lo estableció allí. Y es interesante que cuando. Cuando Dios coloca a un ministro. Siempre está el respaldo de Dios. En su ministerio y en su vida. Si nosotros hoy. Identificamos a nuestros hermanos. Ancianos. Es porque hemos visto. El respaldo de Dios en sus vidas. Porque Dios los respalda por medio de sus testimonios. De su ministerio. De lograr. Siempre vemos la mano de Dios. Obrando en estos varones. Que son realmente. Siervos de Dios. Y es indudable que la mano de Dios. Ha estado obrando en su vida. Así como cuando. Cuando Moisés murió. Y llamó al Señor a Josué. Y le dijo. Así como estuve con Moisés. De la misma manera estaré. Contigo. Porque el Señor respalda. El ministerio. El ministerio de los que. Él mismo establece. Porque la obra es del Señor. Y él mismo es el que coloca. Y quita a sus siervos. No ha cambiado absolutamente nada. Desde ese tiempo. Hasta ahora. La obra es del Señor. Y él mismo establece. Y fundamenta su iglesia. Gloria al Señor por eso. Porque el Señor es. Bueno en gran manera. Y porque podemos ver. El respaldo del Señor. Para con aquellos que. Él ha puesto. Delante de su iglesia. Y luego después del versículo 11. Moisés llama también a. A Atán. Y a Virán. Los hijos de. De Ediab. Indudablemente ellos ya estaban de acuerdo. Con Coré. Y la respuesta fue exactamente lo mismo. Tú te has. Enseñorado. Enseñoreado. Imperiosamente. La congregación de Jehová. Y no quisieron subir. Entrevistarse con. Con Moisés. Y dice el versículo 19. Dice. Ya Coré había hecho juntar. Contra ellos. Toda la congregación. A la puerta del tabernáculo. Reunión. Ya toda la congregación. Estaba en contra. De Moisés. Y de Aarón. Y el Señor le dice. Apartate. Le dice Aarón. Y a Moisés. Apártate. Ustedes. De esta congregación. Y en un instante. Acabaré con ellos. En un instante. Los consumiré. Y ahí es donde. Se postra. Por segunda vez. Moisés. Y Aarón. A rogarle al Señor. Que. Porque uno solo pecó. Le dicen. De ninguna manera. Él vaya a acabar. Con toda la congregación. Y el Señor. Tiene misericordia de ellos. Y dice. Está bien. Aparte. De las tiendas. De estos. Hombres. Perfalsos. Que queden ellos. En sus tiendas. Y dice. Que estaban ellos. En sus tiendas. Con sus mujeres. Con sus siervos. Con sus bienes. Con sus hijos. Y Aarón. Con sus pequeñitos. Con sus bebés. Y toda la congregación. Se apartó de ellos. Quedaron solamente de ellos. Y viene el versículo 28. Y dijo Moisés. En esto. Conoceréis. Que Jehová. Me ha enviado. Para que hiciese. Todas estas cosas. Y que no. Las hice. De mi propia voluntad. Gloria a mi Señor. Porque. No fue por. Voluntad de. De Moisés. Porque podemos ver. Que Dios. Obra. A través de nuestras vidas. Y que no es. De nuestra propia voluntad. Que se maneja. La iglesia de Dios. Siempre. Él. Ha estado. Al mando. De su iglesia. Siempre. Él nos ha guiado. Por medio. De su Espíritu Santo. Y dice. Él. Y que no las he hecho. De mi propia voluntad. No fue porque. A Moisés. Le pareció. No porque. A Moisés. Le plació. Hacer estas cosas. Sino que. Indudablemente. La mano de Dios. Estaba sobre él. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres. Muriesen estos. O si ellos. Al ser visitados. Siguen la suerte. De todos los hombres. Jehová no me envió. Mas. Si Jehová. Hiciere algo nuevo. Y la tierra. Abriere su boca. Y los tragare. Con todas sus bienes. Con todos sus bienes. Y descendieron. Vivos al Seol. Entonces. Conoceréis. Que estos hombres. Irritaron a Jehová. Y aconteció. Que cuando cesó. Él de hablar. Todas estas palabras. Se abrió la tierra. Que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra. Su boca. Y los tragó a ellos. A sus casas. A todos los hombres. De Coré. Y a todos sus bienes. Y ellos. Con todo lo que tenían. Descendieron vivos. Al Seol. Y los cubrió la tierra. Y perecieron. De en medio. De la congregación. Vemos en las escrituras. Que. Que el Señor. Respalda. A los instrumentos. Que Él ha colocado. Al frente. De la congregación. Y es de tener. Temor reverente. Cuando. Yo quiero. Alzarme. Contra. Un siervo. De mi Señor. Aún cuando yo. Hablo alguna palabra. En contra de los ancianos. En contra del liderazgo. En este. En este caso. Que es el tema. Que todos. Querían revelarse. Era en contra del liderazgo. De. Moisés. Y Aarón. Pero la escritura. Nos exhorta. A tener. Mucho cuidado. Con nuestras palabras. Con lo que hablamos. Con lo que pensamos. Aún. La forma que. En que tenemos. En alta estima. O en poca estima. A nuestros ancianos. Porque la escritura. Es muy clara. Y el Señor. Es. Severo. Con estas cosas. No solamente. Con este ejemplo. Sino más adelante. Veremos. Varios ejemplos. Donde. Dios fue. Severo. Con todas esas cosas. Trabajó. Juicios. Sobre estas cosas. Pero. Al día siguiente. Dice el versículo 41. Al día siguiente. Después de que. Todo esto pasó. De que murieron. Toda esta gente. Con todos sus bienes. De ver que la tierra. Se abrió. Y se tragó. A esos hombres. Uno pensaría que. Que esta gente. Al menos. Un mes. Dos meses. Hubieran tenido temor. Y se hubieran quedado quieticos. Pero dice. Que al día siguiente. Toda la congregación. De los hijos de Israel. Murmuró. Contra Moisés. Y a Aarón. Diciendo. Dice. Toda la congregación. Volvió a hacer. Exactamente. Lo mismo. Contra Aarón. Y contra Moisés. Diciendo. Vosotros. Habéis dado. Muerto. Muerte. Al pueblo de Jehová. ¿A quién le echaron la culpa. De que habían muerto. Todas estas familias. A Moisés. Y Aarón. Que ellos habían sido. Los culpables. De toda esta mortandad. Entre el pueblo. No había temor. Delante del Señor. A pesar de que ellos. Habían visto. Todo el juicio. Que ellos había traído. Sobre estas cosas. Todo lo que había. Acabado de suceder. Sin embargo. Al día siguiente. Estaban. Murmurando. De la misma manera. Y ahí. Hasta el final. Del capítulo. Dice la escritura. Que. Se postraron. Sobre sus rostros. Por tercera vez. Moisés. Y Aarón. Y pidieron. Lo mismo. Que le pidieron. Anteriormente. Al Señor. Tengas misericordia. A este pueblo. No los destruyas. Y dice. Que Moisés. Le dijo Aarón. Que. Hiciera el incensario. Y que fuere. Lo presentara. Adelante del tabernáculo. Y dice la escritura. Que corrió. Aarón. Ofrecer. Ese incensario. Adelante del Señor. Dice. Que él se puso. Entre los vivos. Y los muertos. Y paró. La mortandad. Pero en ese solo día. Murieron. Catorce mil setecientos. Sin los muertos. Por la rebelión. De Coré. Dice el versículo cincuenta. Después volvió Aarón a Moisés. A la puerta del tabernáculo. En la reunión. Cuando la mortandad. Había. Cesado. Y entonces Dios. Mánden. En el capítulo diecisiete. Manda a Moisés. Y le dice que. Que escoja. A doce príncipes. De las doce tribus de Israel. Y que cada uno de ellos. Consiga una vara. Y que escriba el nombre. De cada uno de esos príncipes. Su nombre. En esa vara. Y Aarón. También tiene que hacerlo. Por la tribu de Leví. Y dice el versículo cinco. Del capítulo diecisiete. Y florecerá la vara. Del varón. Que yo escoja. Y haré cesar. Delante de mí. Las quejas. De los hijos de Israel. Con que murmuran. Contra vosotros. Todas estas varas. La pusieron. Dentro del tabernáculo. Y dice el señor. Que él haría. Brotar la vara. Del hombre. Que él escogiera. Dice. Y Moisés. Habló a los hijos de Israel. Y todos los príncipes. De ellos. Le dieron las varas. Cada príncipe. Por las casas de sus padres. Una vara. En total doce varas. Y la vara de Aarón. Estaba entre las varas de ellos. Y Moisés. Puso las varas. Delante de Jehová. En el tabernáculo. Del testimonio. Y aconteció. Que al día siguiente. Vino Moisés. Al tabernáculo. Del testimonio. Y aquí. Que la vara de Aarón. De la casa de Leví. Había reverdecido. Y echado flores. Y arrojado renuevos. Y producido. Almendras. Tremendo la manera que. El señor definitivamente. Le mostró al pueblo. Que él. Había escogido. A Aarón. Un milagro que sucedió. En una noche. No solamente reverdeció. Sino que echó. Flores. Sino que también. Tuvo renuevos. Y había. Y había fruto. En ello. Dice que había almendras. Siempre que. Un verdadero. Siervo de Dios. Está al frente. De una iglesia local. Se ve la mano. Obrando. De Dios. En su vida. Esa es una señal. Inefable. Que indudablemente. Es la voluntad del señor. Que esté ahí. Que lo podamos. Tengar. Lo podemos. Tener. Como nuestro anciano. Podemos tener la seguridad. Que Dios. Respalda a estos varones. Y gloria a mi señor. Porque. Dios es un Dios de orden. Así como Dios. Les colocó una responsabilidad. Tremenda a ellos. Porque muchas veces. Somos faltos. Somos prontos. Para murmurar. Para hablar. Para quejarnos. De todo lo que. Muchas veces. No nos gusta. Que ellos hacen. Pero pocas veces. Nos ponemos. En los zapatos. De ellos. A evaluar la carga. Tan pesada. Que ellos tienen que llevar. A evaluar. Tantas circunstancias. Y tantos problemas. Que ellos tienen que cargar. Encima. Y así como un día. Moisés le dijo. Señor. ¿Acaso yo parí. Este pueblo. Para que te coloques. Toda esa carga en mí. Qué señal maravillosa. De que. Dios. Estaba respaldando. A Aarón. Y continúa diciendo. En el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés. Vuelve la vara de Aarón. Delante del testimonio. Para que se guarde. Por señal. A los hijos rebeldes. Y hará cesar. Sus quejas. Delante de mí. Para que no muera. E hizo Moisés. Como le mandó Jehová. Así. Lo hizo. Y cuál es el propósito. Hacer cesar las quejas. Del pueblo. Contra Moisés. Y contra Aarón. Vamos a Hechos. Capítulo 23. Vamos a ver unos ejemplos. De. Veces que. El pueblo. De lo que Dios. Mandaba. En cuanto al liderazgo. Y el temor. De no. De no hablar. En contra de uno de ellos. Hechos. Capítulo 23. Versículo. Versículo. Uno. Entonces. Pablo. Mirando fijamente. El concilio. Dijo. Estaba Pablo. Allí frente al concilio. Dice. Varones hermanos. Yo con toda buena conciencia. He vivido. Delante de Dios. Hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote. Ananías. Ordenó entonces. A los que estaban. Junto a él. Que le golpeasen. En la boca. Entonces. Pablo le dijo. Dios te golpeará. Te golpeará a ti. Pared blanqueada. Estás tú sentado. Para juzgarme. Conforme a la ley. Y quebrantando la ley. Me mandas golpear. En el ciclo cuatro. Los que estaban presentes. Dijeron. Al sumo sacerdote de Dios. Injurias. Pablo dijo. No sabía hermanos. Que era el sumo sacerdote. Pues escrito está. No maldecirás. A un príncipe. De tu pueblo. Que temor reverente. De Pablo. Cuando él supo. Que era el sumo sacerdote. Y se acordó. De estas palabras. Que estaban escritas. Al príncipe de Dios. No injuriarás. Y es un mandato. Que Dios nos da. A cada uno de nosotros. De tener mucho cuidado. Cuando. Nos quejamos. Cuando hablamos. De nuestros hermanos. De nuestros hermanos. En el liderazgo. Y pensaba. De pronto. Muchas veces. Pensamos. Tener la razón. ¿Ustedes piensan que. Que lo que dijo Pablo. Del sumo sacerdote. Ananías. Era verdad. ¿Piensan que este hombre. Realmente era un sumo sacerdote. Conforme a la voluntad de Dios. Indudablemente. Que no lo era. Lo que Pablo le estaba diciendo. Era verdad. ¿Pero qué dijo Pablo? Independiente de ese hombre. De las obras de ese hombre. La forma actual de ese hombre. Independiente de eso. Lo que Dios me manda a mí es. A respetarle. A no injuriarle. Porque muchas veces. Hablamos. Y pensamos. Que tenemos la razón. Muchas veces. Nos. Nos enfurecemos. Muchas veces. Hay rencor. En nuestro corazón. Porque lo que yo digo. No se me tiene en cuenta. Pero mire que. Lo primero que tenemos que evaluar. Es que. La obra es del Señor. Claro. Eso no significa. De ninguna manera. Que yo no tengo derecho. A hablar algo. Que no me guste. Indudablemente. Si hay algo. Con lo cual yo estoy. No estoy de acuerdo. Yo. Yo hablo. Con mis hermanos. De la mejor manera. Y les expongo el caso. Si es una cuestión de forma. Si es una cuestión de forma. Y los hermanos. No hacen. Lo que yo les sugiero. Independiente. Tenga o no la razón. Yo debo descansar en el Señor. Que la obra es del Señor. Y él hará. Y él guardará su obra. Conforme a su voluntad. Él apareja. Y él pone. Cada circunstancia. En el punto. Que Dios quiere ponerle. La obra es del Señor. Y no necesita. De mi ayuda. No necesita. Que yo vaya. Le dé una manito. Porque es que. Si yo no pongo esto. En orden. En orden. ¿Quién lo va a poner? Lo que Dios demanda de mí. Es que si no. Si yo tenía la razón. Y sin embargo. No me hicieron caso. Pues yo descanso. En que ellos son los que. Tienen que dar cuenta al Señor. Yo descanso. Y tengo fe. Y oro a mi Señor. Y en el momento que Dios. En el momento oportuno de Dios. Él obrará. Y pondrá todas las cosas. En completa paz. En completo orden. Pero la obra es. De mi Señor. Pensemos en. En el rey Saúl. El rey Saúl. Era un muy buen rey. El rey Saúl. Perseguía. A David. Con justificación. Era un hombre que realmente. David había hecho tantos males. Como para. Para que lo buscara. Con esa vehemencia. Para matarlo. Pero. Indudablemente que no. David dice la escritura que. Fue un buen siervo. Delante de. De Saúl. El tiempo que estuvo en la guerra. El tiempo que estuvo al servicio de Saúl. Pero un día. Él por envidia. Porque sabía que el trono iba a ser el de David. Conspiró para matarlo. Y lo buscó una y otra vez. ¿Y qué hizo David cuando lo encontró? Cuando lo tuvo ahí a la mano. ¿Qué dijo? Ahora. Esta es la voluntad de Dios. Que yo mate a Saúl. Porque mire. Aparejó todas las cosas para que este hombre y los. Sus guardias se durmieran. Y yo esté al frente de él. La respuesta de. 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 De David fue. De ninguna manera yo. Voy a levantar mi mano. Contra el ungido de Jehová. Y cuando ese hombre que. Que dijo que lo había matado. Llegó y dijo que había matado al ungido del Señor. La respuesta de David fue. Tu misma boca te ha condenado. Por haber dicho que. Que has matado al ungido del Señor. Mereces la muerte. Porque David tenía totalmente claro. Que. Indiferente de lo de la. Si Saúl fuera un buen rey. Si Saúl lo mereciera o no lo mereciera. El mandato que Dios había dado. Era que. Era el ungido del Señor. Y por tanto nosotros debemos. Respetar. Debemos. Amarles. Debemos. Sujetarnos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. En su iglesia local. Vamos por un momento. A. A números. Capítulo 12. Y vamos a ver otro ejemplo. De. Aarón y María. Dice. Números. Capítulo 12. Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. A causa de la mujer Cusita. Que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. Dijeron. Solamente por Moisés. Ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y dice la escritura que Moisés. Que el Señor se apareció. En el tabernáculo de reunión. Y dice que habló con María. Y Aarón. Dicen. A mis profetas. Yo les hablo por visión. Y por sueños. Pero con este varón. Con este hombre. Que es más manso. Que todos los hombres sobre la tierra. A este varón. Porque es fiel en toda mi casa. Dice. Yo le hablaré cara. A cara. Y en el versículo 8. Al final. Les hace una pregunta. ¿Por qué pues no tuvisteis temor. De hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvisteis temor. De hablar contra mi siervo Moisés? Y luego viene el juicio. Dice la escritura que. Que María creó. Leprosa. Y como de costumbre. Moisés se postra delante del Señor. A rogarle que. La libre de esta enfermedad. Dice que duró 7 días. Con esta lepra. Y luego pudieron continuar su camino. El Señor tuvo misericordia de ellos. Pero un punto bien importante. Ya para finalizar. Es que siempre. En el pueblo de Israel. Cuando hubo. Una murmuración. Toda la congregación. Tuvo que parar. Si vemos aquí. Aquí. En. Capítulo 16. Pararon mínimo. Cuatro días. Porque dice. Que al día siguiente. Dios le dio tiempo. A la familia. A los. A Corea. A todos los que se revelaron. Y al día siguiente. Fue el que se entraba. Fue el juicio. Después dice. Que al día siguiente. Ellos murmuraron. Otra vez. Con Ramón. Y a Moisés. A Arón. Los acusaron. De que habían. Matado a su pueblo. Y dice. Que al día siguiente. En el capítulo 17. Fue cuando Dios. Hizo el milagro. De reverdecer. La vara de Arón. Mira. Que cuando el pueblo. Israel murmuraba. Siempre tenían que parar. Y pensemos. En nuestras vidas. Cuando. Me lleno de ira. ¿Qué ocurre con mi ministerio? Cualquiera que sea. Porque no todos. Fuimos llamados. A ser ancianos. Dios llamó. A unos diáconos. Dios tiene. Cada uno de nosotros. Dios nos llamó. Con un propósito. Y con un ministerio. Particular. Pero cuando yo. Me enfrasco. En estas cosas. ¿Qué ocurre. Con el ministerio. Que Dios me dio. A mí. Con la responsabilidad. Que yo tengo. Delante de mi señor. Se frustra. Se para. Se queda quieta. Por causa. De mi desobediencia. Claro. Independiente. De los ancianos. Tenga o no la razón. El mandato. Que Dios me da a mí. Es. ¿Por qué no tuviste. Temor de hablar. Contra tu siervo. Moisés. Es interesante. Lo. Lo tajante. Que la escritura. En este tema. Que el señor. Nos guarde. Nos dé sabiduría. Nos dé paz. Para poder. Refrenar nuestra lengua. Poder ser sensibles. A tu voz. Cuanto. Luchamos. Lo hablo. Lo personal. Con estas circunstancias. De la lengua. Muchas veces. Se nos va la lengua. Y hablamos. Más de lo que debemos. Y dice. Que en las muchas palabras. Viene el pecado. Y especialmente. De murmurar. De hablar. Contra. El ungido de Jehová. Vamos a orar. Padre. En esta noche. Damos gracias. Por tu palabra. Por tu misericordia. Gracias. Porque tú. Nos exhortas. Nos adviertas. Padre. Estas cinco advertencias. Que tú nos has. Hablado. Aquí en Corintios 10. Acerca de la codicia. Acerca de la. De la idolatría. Padre. Tentar al señor. Padre. Acerca de la murmuración. Te imploramos. Mi señor. Que nos guíes. Que nos guardes. Dice tu palabra. Que el que. Piensa estar firme. Mire que no caiga. Porque nos ha sobrevenido. Ninguna tentación. Que no sea humana. Pero fiel es Dios. Gracias. Padre. Porque descansamos. En tu fidelidad. Porque. Juntamente. Con la tentación. Viene la salida. Para que podamos soportar. Gracias. Por tu misericordia. Guíanos. Padre. Santo. A hacer los cambios. Necesarios. En nuestras vidas. Gracias. Por este. Tema. Que tú nos has traído. En esta noche. Acerca de la murmuración. Especialmente. La murmuración. Contra el liderazgo. Especialmente. Contra. Tus ungidos. Mi señor. Gracias. Porque tú estableces. Un orden. Guíanos. A temer. A tener temor reverente. Delante de ti. A obedecerte. Padre. A confesar nuestros pecados. Y poder. Humillarnos. Delante de tu presencia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gran misericordia. Y te rogamos. Que nos sigas guardando. En lo que resta. De esta noche. Padre. Bendito y alabado sea. Tu santo nombre. Gracias por. Mis hermanos. Que están allí. En Neiva. Te rogamos. Que seas tú. Guiándoles. Dándoles. Sabiduría. Para. Cumplir. Con el ministerio. Que tú les has. Llevado. Que imploramos. Padre. Santo. Que tú. Obres en este lugar. Mi señor. Que seas tú. Formando lo que. Tú tienes establecido. Allí en Neiva. Mi señor. Que seas tú. Obrando. En la vida. A nuestros hermanos. Y que podamos ser sensibles. Para obedecerte. Y mi señor. Así como. Pablo. Habla allí en Romanos. Que él honraba. Su ministerio. Él le daba. El lugar realmente. Que merece. Tu ministerio. Es un lugar de. De honra. De honor. Un lugar de respeto. Padre. Porque es un ministerio. Que tú nos has encomendado. Gracias por tu misericordia. En el nombre de mi señor. Ponemos nuestras vidas. Amén.